Oh, ah, quiero que te pegues lento Oh, ah, quiero que en la pista baile Oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca Calentando a ver si se da Y yo no pongo pero pa' ti